Y es verdad que hay muchas personas que lo están pasando mal, pero yo quiero trasladar un mensaje de que confiemos en Andalucía y en los andaluces. Somos personas tenaces, estamos preparadas para volver a salir de una situación incómoda o complicada como en esta crisis. Vamos a trabajar con mucha tenacidad junto con los ayuntamientos, junto con las diputaciones, junto con la Administración General del Estado, para que podamos salir cuanto antes de esta crisis. Ahora mismo los datos son complicados, evidentemente fruto de la parálisis, pero ya empieza a haber pequeños síntomas que nos están diciendo que seguimos teniendo confianza en el exterior. El hecho de que este trimestre se haya cerrado con casi un 60% más de inversión extranjera que el trimestre anterior, de hace un año, significa que los inversores extranjeros no han abandonado Andalucía, siguen confiando en Andalucía. Y eso significa que en Andalucía están puestos todavía muchas miradas. Este es un destino seguro, esta es la comunidad autónoma con mayor población, pero donde menos impacto del COVID ha habido hasta ahora. Y por tanto, si seguimos haciendo todas las cosas bien, probablemente bajaremos, pero después subiremos también con la misma rapidez. Y en eso juega un papel destacado la obra pública. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!